¡Hola! Esa es Anasía. Muchos me han pedido que les diga exactamente cómo utilizar las tarjetas de Anki para el método en el que te voy a dejar por acá por eso no lo has visto, donde justamente hablo de cómo aprender inglés. Bueno, van a notar que para mí es un poquito más complicado porque para japoneses hay que hacer unos pasos extra pero es básicamente lo mismo para inglés pero mucho más sencillo. Miren. Lo primero que necesitamos es tener como se podrán dar cuenta, la serie que estás utilizando para estudiar. Anki aquí listo y el agregado para japonés sería un blog de notas. Yo también recomiendo el blog de notas. Ahorita van a ver por qué. Esto recuerden que es básicamente estudiar. Pero la idea es que estés viendo algo que te llame la atención porque si le haces caso, si te agrada vas a hacerlo con mucho más gusto. Entonces a ver, ¿cómo le hacemos así? Pues miren, yo estoy viendo Jojo's Bizarre Adventure y como se dan cuenta tengo un deck de Anki. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí arribita y este es el deck que he estado haciendo mientras veo la serie. A la fecha que estoy grabando este video llevo ya cinco días estudiando de esta manera. Obviamente recomiendo utilizar audífonos porque con los audífonos vas a escuchar mucho mejor a los personajes cuando estén hablando. A ver, entonces vamos allá de una vez. Para los que no saben, estoy utilizando Language Reactor, que es una aplicación que te pone los subtítulos así, de una forma un poco más presentable y puedes darle click para ver qué significa. Miren, les voy a mostrar. Aquí en el Anki te vas a Anki y le das en Agregar. Y básicamente esta ventanita vamos a agregar aquí nuestras palabras. Arriba tenemos lo que dice Expresión, Significado, Lectura. Esto de la lectura es nada más para idiomas por ejemplo, el asiático, el coreano, para idiomas como el japonés, el mandarín, etcétera. Si no, no hace falta. Ahorita van a ver cómo lo uso yo para japonés. El audio si le quieres poner un audio, pero yo la verdad nada más recomiendo utilizar la palabra y el significado. Eso es todo. Aquí, por ejemplo, el problema es que si tú copias directamente de Language Reactor la aplicación, te sale así como con negritas y así se queda cuando estás viendo el deck. Y se ve feo. A mí no me gusta. Entonces lo que hago es básicamente copiar, abro acá el blog de notas, lo pego aquí y también aquí tengo el agregado de que, por ejemplo, en japonés te sale cómo se lee cada frase. Lo que yo hago aquí es que le borro la lectura. Para los que no sepan, el japonés, los kanji o los caracteres se leen de cierta manera y lo que hace Netflix, si se dan cuenta, déjenme se los muestro acá, es que te deja aquí abajito. Ya vieron que arriba de los kanji está básicamente la lectura. Es un silabario que tienes que aprender antes de poder empezar a leer kanji. Ahora, yo ya sé este silabario bastante bien, así que ya puedo utilizarlo para estudiar. Ese es el paso extra que hay que dar para estudiar japonés. Con este método. Pero bueno, entonces lo que yo quiero es que no me salgan estas letritas de arriba porque la idea es saber cómo se lee esto sin que te lo estén mostrando. Así que, por ejemplo, una vez que ya copiamos y pegamos en bloc de notas, ya lo puedo pegar aquí. Ya vieron? Ahora nada más tengo la parte de abajo todo esto, verdad? Que es lo que me interesa y ya entonces yo tengo aquí en mi computadora puedo ponerle el japonés. Eso nada más lo instalas desde Windows teclado en japonés y ahora voy a escribir cómo se lee esto, ¿no? Por ejemplo, esto es Yo-Yo-To Yo-Yo-To To Do-To Yo-Yo Yo-Yo-To Do-To Ni Ni Atsuga-O Atsuga-O Yo Tan-O-Mu Yo Ok, entonces así es como se leen estos caracteres de acá. Dice algo como que traten a Jojo igual o algo así, pero no me sé bien la traducción Entonces voy a ver acá, aquí hay una traducción humana y una traducción automática Yo la humana no la recomiendo mucho porque la humana es la mejor Y unos dirán, espera, ¿qué? Es que la humana lo que intenta, recuerden, es que tenga sentido mientras lees Que sea fácil de entender lo que está pasando No necesariamente te está diciendo el significado literal de cada cosa que estás leyendo Lo cual eso es lo que a mí me interesa en este momento Así que básicamente está un poco adaptado Así que yo pongo las dos nada más para ver qué carambas dice y dar una idea Por ejemplo aquí me gustaría que me trataras como a Jojo Obviamente no habla del mismo, sino que habla de Dio, en este caso este personaje Esto lo puedo inferir por cómo es la serie y porque la he visto miles de veces Y porque pues aparte estoy aquí checando Por cierto, si te está gustando el video, por favor no olvides darle un pequeño like Para que te enseñe todos los secretos de cómo usar Anki de manera eficiente con el input comprensible Seguimos Si de plano no confío, no confío en mí mismo para ver qué significa esto Puedo otra vez abrir el blog de notas donde ya tenía esto Irnos a Google Translate y ver qué nos dice el traductor de Google Por ejemplo, lo mismo, vamos a ponerlo en español para que todos podamos entenderlo sin problema Yo lo pongo en inglés, no sé por qué nada más Te pediré que lo trates como Jojo Entonces sí, básicamente eso Creo que de hecho me gusta más esta traducción Y de hecho, más bien es un les pediré Porque le está pidiendo a muchos Mira, si lo pones así se ve bien feo Entonces yo te recomiendo que lo escribas tú Porque si tú lo escribes No hay mucho problema con Viste, se ve mucho más bonito Les pediré que lo traten Como a Jojo Listo, listo Ahí ya hice mi tarjeta de Anki Y la voy a agregar Boom Y seguimos Continúo Mira, esa palabra ya me la sé Casco, casco, casco Mira, pero mira, no la sé decir, ¿verdad? Casco, casco mari, casco marimashita Creo que era casco marimashita Sí Entonces, este Aquí, por ejemplo, como no sé decirla bien La reconozco, pero no sé decirla bien Me parece prudente agregarla Entonces vamos a, ya saben, ¿no? Copiar el texto ¿A dónde está? Regresamos acá Copiar el texto Por cierto, recuerden que aquí en la aplicación Ustedes nada más están viendo la pantalla Pero a la derecha salen los diálogos Para que los puedas copiar y pegar Me parece que también puedes copiar y pegar desde aquí Nada más que es un poquito más complicado Porque cuando le picas ahí Se pone el video Entonces, de nuevo, regreso acá Y aquí no hay ningún kanji Es directamente japonés Así que nada más lo copio Para poder copiar y pegar después más fácil Listo Y pues la lectura es la misma Así que no hace falta poner nada Y significa, pues, entendido O como usted diga, ¿no? A ver cómo lo pusieron en traducción Lo pusieron, sí señor, ¿no? Pero ¿Cuál será la traducción tal cual? A ver Aquí me da curiosidad, ¿no? Vamos a ver Comprendido Así será, etcétera, ¿no? Va Entonces, entendido Vamos a ponerle entendido Listo Va Entonces, ahora Voy a agregar esta tarjeta Y ahí está Todo esto como lo entendí No lo voy a poner en mis tarjetas Yankee ¿También? Esta, por ejemplo Eso es demasiado formal Nunca lo había visto No tengo idea de qué dijo Gokoi Gokoi Nunca la había visto, por ejemplo Y tampoco esta de Taihen Taihen, sí Pero no en este contexto A ver, déjame ver Gokoi Te agradezco Kansha, sí que es agradecido Pero Esta frase, por ejemplo Me parece también Muy prudente de agregar Así que de nuevo Voy A copiar todo esto A ver Mi blog de notas ¿No? Y vamos a borrarle A ¿Cómo es esta? Gokoi, ¿verdad? O sea que esto lo borramos Esto lo borramos Esto lo borramos Y ya nada más tengo los puros Kanji Perfecto Copio Pego Ahí está Entonces aquí De nuevo Vamos a escribir Vamos a poner primero Lo que significa Que significa A ver Gokoi Muchas gracias Por su amabilidad Aparecer sí significa eso Perfecto Es una frase ya hecha Muchas gracias Por su amabilidad Ok Ya lo tengo ahí Y ahora Vamos a escribir Cómo se lee Entonces aquí es Gokoi Sería Gokoi Gokoi Ok interesante Gokoi Taihen Taihen Tancha 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 Itashimasu Tancha Itashimasu Ahí está Listo Entonces ya Eso es como se lee Y aquí es como se escribe Tal cual Y lo agregamos Yo hago esto Como por unos 30-40 minutos Al día Más o menos Termino agregando Entre 15 O 20 tarjetas Aunque hay días Donde agrego muchas menos Como 10 o al día Ahora estamos aquí Y mira Aquí están mis decks Aquí está el deck De la serie Y lo que voy a hacer ahora Es estudiar Así como lo oyes Vamos a estudiar Mira te lo voy a poner aquí también Para que lo veas más grande Y pues lo que voy a hacer ahora Es estudiar esto Para ver Qué tan bueno Qué tanto le entendí Entonces mira Vamos a ponerle estudiar Y ahí dice Kokogei 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 Mira Esto lo sé Pero no me acuerdo Qué era esta Así que Tengo que ponerle Mostrar Mostrar Kokogei Kokogei Esta era Ekoi Entonces Que tan bien lo hice Mal Porque ni supe Decir este carácter Ni supe Qué significaba Así que Otra vez Le pongo un dice acá Otra vez Ahora esta es Koitsuno Koitsuno Warui Kamenda Sí, ¿no? Koitsuno Esto es muy informal Y muy grosero Pero sé que significa Koitsu Como este O esta Koitsuno Warui Malo Fea Koitsuno Warui Kamenda Máscara Y da Es una partícula Entonces Bueno, no una partícula Pero ustedes me entendieron Y entonces Todo esto significa Esta es una máscara muy fea Algo así Es una máscara muy poco fea Exactamente Entonces aquí Lo hice bien Pude leer los kanji Pude Y si te das cuenta Esta es de mis mejores palabras Porque mira Incluso aunque me cueste Trabajo Me dicen que en cuatro días Así que lo hice bastante bien Yo nunca le pongo easy A menos de que sean cosas Que de por sí Ya las tengo súper memorizadas Pero si tengo que pensarle un poquito No es easy Es good Voy a poner good Siguiente Me volveré el hombre Ah sí Creo que ya recordé esta Es este Dar énimo Con nadie Máquenai Perder Volveré hombre Entonces me volveré el hombre Que nunca perderá contra nadie Básicamente Exactamente Me convertiré en el hombre Que nadie puede vencer Es básicamente lo que acabo de decir Y entonces Lo hice bastante bien Creo que sí Entonces será otro Good Esta es Me parece que esta es Uff Espera Kodomo Musco Ah Musco Es que vi el kanji Como de niño O así Entonces Musco Lo dije mal Mira Esta era de mis buenas Pero me equivoqué Ni modo Lo pones otra vez Entonces si me equivoqué Lo pongo Otra vez Futari ni Bouchika Ese sí Mira Este lo puedo leer ¿Ya viste? Este ya me lo aprendí Súper bien Porque lo puedo leer Súper fácil Futari Bouchika Están bien los dos O las dos Este no hay problema Este por ejemplo Sí lo pondría easy Porque te das cuenta Eso sí fue easy Entonces lo voy a poner easy Ahora aquí Este kanji Me acuerdo que significa Como saltar Es que está muy obvio Porque este patroncito De aquí Como que me acuerdo Que significa saltar Pero no me sé la lectura Aquí a mí A mí sí me gusta evaluarme Depende de si lo puedo leer o no Aquí como no lo puedo leer Me voy a evaluar Que lo hice un poquito mal Pero este de acá también Sé que es el kanji De repente Como suddenly También porque Como que es muy visual Soy muy visual Entonces no me cuesta trabajo Acordarme Pero no me acuerdo Cómo se lee Y obviamente que saberlo leer ¿Verdad? Entonces entiendo Lo que dice aquí Dice De repente El perro Este inu Este sí lo sé leer El inu El inu El perro Me saltó Mata Mata no Ajá El perro de repente saltó Así que yo Algo así dice Ajá De repente el perro saltó Sobre mí Ok Sobre mí Eso es lo que me faltó Pero entonces Por ejemplo Aquí Se lee Giu 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 De repente Giu Ni Giu Ni Inuga Tobika Ok To Eso se lee como To No sabía Tobikaka Tobikakate 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 Kitano 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 Deto Deto Detosani Detosani Me vuelve el hombre más rico Este está bien Ok Bueno Entonces creo que ya me Ya me entendí Esto voy a volver aquí A pantalla completa Entonces Eso es lo que yo hago Para Anki Para aprender Y una vez que hice esto Lo que hago es que Vuelvo a poner todo el episodio Aquí no lo puedo poner Por el copyright de YouTube Entonces vuelvo a poner Todo el episodio Ya habiendo Ya habiendo estudiado esto Ok Y de hecho Recuerda Mira Mira nada más Aquí me faltan todavía Como 28 tarjetas Para estudiar Yo te sugiero Que le bajes Yo estoy haciendo esto Porque le estoy metiendo Turbo a mi japonés Le estoy dedicando Como entre una y dos horas Ahora a mi japonés Porque este método Me ha resultado Mucho más eficiente Que antes Y entonces Pienso Si le dedico más tiempo A este método Voy a aprender japonés Mucho más rápido Y esta es la manera En la que estoy aprendiendo Ahora Esto es para japonés ¿Cómo le haces para inglés? Recuerda Sería exactamente lo mismo De hecho te voy a hacer Una demostración Digamos que estoy viendo Esta serie Pero en vez de japonés Estoy viéndola en inglés Digamos que esto dijera Estuviera en inglés Y yo no supiera Qué significa Entonces es Thank you so much For your kindness Y pues el significado es Muchísimas gracias Por su amabilidad Y ya Ahí así Eso es todo lo que tienes que hacer Y ya agregarías la carta Es mucho más fácil Para inglés Que para japonés Pero espero que con esto Voy a regresar acá Espero que con esto Se den una idea De lo que estoy haciendo Para aprender japonés Y lo que ustedes Pueden hacer para el inglés Y pues con esto Ya un ejemplo visual Espero que haya quedado Bien en claro Cómo le estoy haciendo Justamente para aprender Mediante las tarjetitas De Yankee Les juro chicos Que es súper útil Me ha funcionado muchísimo Y espero que ustedes Lo usen Porque de verdad Es excelente Recuerda Luego de esto Tienes que ver O escuchar más bien El episodio O el idioma en sí La verdad De forma pasiva Mientras haces otra cosa Y mantenerte en contacto Con el idioma Este es el método Que va a funcionar Y espero que con este video Ya les quede mucho más claro Cómo funciona esto De estudiar Un idioma Mediante Yankee Deja un like Y ponme en los comentarios Si quieres más videos Así donde te muestre Cómo estoy haciéndolo yo Y cómo lo podrías hacer tú Adaptándolo obviamente A tu propia manera Saludos A todos nuestros alumnos Autodidactas Y futuros peligrosas Class Dismissed